Se cree que tiene 74 años de edad, y de esos, más de 50 ha vivido en el mundo criminal. Ismael Mario Zambada García, mejor conocido como El Mayo, es un narcotraficante mexicano del que todo mundo habla, pero del que poco se conoce. Algunas versiones sugieren que El Mayo Zambada laboró lavando las llantas de los camiones que ingresaban al ingenio azucarero del estado de Sinaloa. Otros testigos que lo conocieron, revelaron que antes de ser un poderoso capo de las drogas, El Mayo trabajó en una mueblería como chofer y repartidor. A diferencia de su socio y compadre, Joaquín El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada no hace alarde de su poder ni tampoco de sus contactos, mucho menos de sus lujos si es que los tiene. Vive en el sigilo, pues no se conoce su voz, y la última fotografía de la que se tiene registro, data del año 2010, cuando México vivía una de las épocas más sangrientas de su historia, a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico. Un encuentro aparentemente fortuito con el periodista Julio Cheater dejó entrever los claroscuros del mafioso oriundo de la comunidad del Álamo en Sinaloa. Según autoridades mexicanas y estadounidenses, El Mayo Zambada, también conocido como el M Grande, es el verdadero líder del cartel de Sinaloa, organización que se fundó a principios de la década de los noventas, cuando capos de la vieja guardia como Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo fueron aprendidos por la justicia. El Mayo Zambada nunca ha pisado la cárcel e inclusive muy pocas veces han estado a punto de capturarlo. Los reportes judiciales han revelado que su imperio sigue creciendo, pues es un gran lavador de activos. Su habilidad para los negocios ilícitos ha provocado la consolidación de empresas fantasmas para blanquear capitales, entre ellos se encuentran autolavados, ganaderías e inclusive empresas de transportes y aviones. Algunos dudan que exista, otros creen que tiene un pacto no escrito con el gobierno de México y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que El Mayo Zambada, conservando los principios de las viejas mafias, trabaja en silencio y soborna hasta los más altos niveles de la política. Solo así se entendería la protección al verdadero gran capo de la droga de este siglo.